Chavo pescado, nos cogemos donde quieras, aunque tus escamas brillen, conozco tus iguateras. ¿Eh? Está de pingas. Cojones. Cojones. Eso va con un flow ahí de pinga, ¿viste? Escuchá el background para tú, escuchá el background. ¿Te ha hecho goro? Tíralo, tíralo. ¿Eh? Tíralo. Sí, sí, sí. Eh, yo soy un mister natural, señor, está de un lugar ahí, que intenta ser feliz como mucho. A todos esos blancos arrestados, a todos esos negros empingados, y en especial, a todos esos chingados, que quieren ver a uno cambiado, agarra. Yo no me automargino, ni me autodiscrimino, sé que no se siente bien cuando a su lado camino, tiene modales tan finos, que se nota que es vulgar, y que solo intenta una mejor persona aparentar. Le quería preguntar, qué tal se siente ser, aquel ser con el cual no tiene nada que ver, y además poner una serie de frases en la boca que no encajan, con lo que a simple vista no se nota, su única verdad es que todo es mentira y que es un gran imbécil, aquel que su postura admira, porque aquellos que miran por encima del hombro, se quedan en la superficie, no tocan el fondo, y qué tan hondo puede ser un ser humano, que escrupulosamente deja en el aire una mano, y qué tan limpio es aquel que gana mucho, si para ganarlo tiene que jugar sucio, mira socio, tienes dinero, ok, te felicito. Tienes carro, hueles bien, ok, te felicito. No trates de humillarme tratándome de lejito, porque cada día estás más cerquita de un buen tromponcito, yo permito que se me ignore, no que se me pise, no creas todo lo que por ahí de mí se dice, que los comentaristas andan últimamente sin empleo, y con deseos de manchar expediente, y aunque mi estalaje no encaje en tu fiesta de traje, no hará que la frente baje y me avergüence mis tatuajes, relaje sus ojitos, no me encaje por favor, no robo adornos, míreme como un portador de amor, amor a mi familia, amor a lo correcto, amor al color de piel que llevamos por dentro, amor a un sentimiento, no marcas registradas, amor por el amor, no amor por algo que no es nada, y es que nada, tiene un valor tan grande, cuando con tan poco nos sentimos que importante, así que metas el saludo por donde mejor le quepa, yo si sé quién soy, hay al que no lo sepa. Y cuánto tengo es cuánto vago y cuánto vago, eso depende de lo que aparente yo monetariamente, espero que equivocada está la gente, como si va a seguir siendo el mismo siempre, acércate, ven, no dejes que te lo cuentes, no, ni tan cobarde, ni tan valiente, yo, ni tan distinto, ni tan corriente, hazlo así, sencillamente. Yo soy un mister natural, sueño estar de un lugar ahí, que intenta ser feliz como mucho, a ver por qué me quieren cambiar a mí, si yo no soy ni refriquerado ni ruso, es que querente hoy, mañana puede ser un buzo, la vida da más vuelta que el antiguo M3, cambia ese desnude, déjese de abuso, y no escupa más para arriba que se puede mocar después. Y aunque me pinta, no se le despinta a la mona, voy a seguir siendo así, si así me quieren mi mamá. Algún día demostraré, que no soy mal o nada, pa' que se metan el dedo donde el sol no le da. Sus palabras rebusca, métasela en el culo, su fina cabrona, métasela en el culo, sus ideas equivocadas, métasela en el culo, por fi, como un surfing en su office, ya cagar oro golfi. No soy lo que parezco, soy distinto al resto, me gusta el rap, el ron y el baloncesto. Soy más honesto que usted un millón de veces, que actúa con bondad solo cuando le favorece. Disputas moralistas que entre viejas putas crecen, chochas insatisfechas que no gozan hace meses, chismosas que enfurecen, porque la del segundo piso tiene quince, y a su paso le saca la leche. Entonces entretenerse con la vida que no aclaro, el tibola en el balcón y el teléfono en la mano, y hablar de los demás porque no hay más nada que hacer, si el marido está roncando y no se la quieren meter. Apariencias, ya nadie es sincero, ahora todo es a conveniencia y por dinero. Recordarle quiero, que aunque se vista de seda, usted siempre será un mantel de comedor obrero. Dime ese pero que hay de malo en ser así, en defender lo que sentimos si nos sentimos felices. Por eso le descargo a todos los negros este país, que pa' entrar en casa blanco no se hacen es de ría. Hay policías por ahí que se emborrachan, no te asombre, y les da por bailar y tocar a los hombres. Después, no se recuerdan al otro día, y usted me disculpa, pero pa' mí eso es mariconería. Me lo imagino usted sentado en su butaca, y me dan ganas de hacer caca, y de pedirle su corbata, pa' limpiar lo que me queda entre el culo y los vellos, y después como si nada ponérsela en su propio cuello. Y ellos, ya yo de ellos huyo, para evitar un problema y el chanchullo suyo. Porque el día que tenga el moño a 180 grados girado, le voy a dar el piano que ni Chucho Valdés ha tocado. Desfasado siempre ha andado por donde quiera que ha andado, y he dejado de mostrar en todos lados que algo no ha cambiado. Chao pescado, nos cogemos donde quiera, que aunque tus escamas brillen, conozco tus iguateras. Y cuánto tengo es cuánto vago, y cuánto vago eso depende, de lo que aparente yo monetariamente. Y espero que, equivocada está la gente, como si va a seguir siendo el mismo y siempre. Acércate, ven, no dejes que te lo cuentes, no, ni tan cobarde, ni tan valiente yo, ni tan distinto, ni tan corriente. Hazlo así, sencillamente. Yo soy un mister natural, sueño estar de un lugar ahí, que intenta ser feliz como muchos, a ver por qué me quieren cambiar a mí. Si yo no soy ni refriquerador ni ruso, es que querente hoy, mañana puede ser un buzo. La vida da más vuelta que el antiguo M3, cambia ese desnude, déjese de abuso. Y no ocupamos pa' arriba que se puede mocar después. Es como acostarse en Hawái, y despertar borracho en el parque, hey. No niegues tanta agua que el pasado tiene sed, hoy andas en carro, quién sabe, mañana a pie. La idea, Real 70, dice que... Allá tú con tu conciencia, allá tú con tu conciencia, allá tú con tu conciencia. Sigue viviendo de la apariencia. O sea, sí, me entiendo. Está vingoso. ¿Vio? Son jones. A ver, déjame un poco aquí, está. Dale. A ver, déjame un poco aquí, está. 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 A ver, déjame un poco aquí, está.